No tengo nada. Yo ya te digo que... Esto... Esto es farmear... Pasta experiencia y... No sé si dará... Oro. La colección. No se ve... No se ve... No se ve... No se ve... Que viene, que viene Tengo que sacar mis genes españoles aquí Tengo que torear Vale Venga, pequeño Sí, 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 corre, tú corre Buenas noches hasta mañana Bueno, chicos Estoy lloviendo del pase Un cojón y medio, tío Rapidísimo Claro, por cada misión de esta Te digo ahora cuánta experiencia te dan Pasta sé que te dan eso 58, 50 y pico, ¿sabes? O sea El asunto es que pasta te da guay Y oro es que no sé cuánto oro tenía Con lo cual no sé si te da oro No sé si tenía 49 O tenía más ¡Muy bien, mis oficinas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y las misiones no son iguales, no son todas iguales, sabes, o sea, lo mismo, una tienes que ir porque tal animal ha matado a tal cosa, en el otro ya lo han cazado y tienes que rescatarlo, por ejemplo, el zorro que hemos hecho antes, ¿te acuerdas? Ahora ya estaba cazado y he tenido que ir a San Denis para darme cuenta que lo habían capturado y rescatarlo cuando estaba a punto de llevárselo en un barco. O sea, está guay, está guay, me gusta, me gusta. Es como el cazar recompensa, es que es como, me parece un poco sospechoso que todo el mundo que estoy cazando, se esconde en el mismo sitio. ¿No sospechan que a lo mejor si buscan otro sitio no lo encuentran? Quizá. Yo qué sé. Es como tropecientas mil millones de cuevas, pero siempre eligen la misma, por ejemplo. Y digo yo, los cadáveres los sacarán ellos, ¿no? También yo sospecharía un poco también de eso, en plan, uy, porque hay tanto cadáver aquí. ¿Por qué hay tanto cadáver aquí? ¿Por qué hay tanto cadáver aquí? ¿Por qué hay tanto cadáver aquí? Vale, por el carnero te dan cincuenta y ocho. Vamos a ver cuánta experiencia ha dado. Cuatrocientas. Cuatrocientas de experiencia. Por venderlo. ¿Por qué hay tanto cadáver aquí? ¿Por qué hay tanto cadáver aquí? ¿Sabías que la mayoría de los reptiles son caldo y sanguados? ¿Tienes sensación? Si la mayoría de los animales me encuentro, parece como mirar en el océano. Pobre cosa. Espero que no te pierdas esto. Si la mayoría de los animales me encuentro, el poder de la madre, el respeto de la nutrición. ¿Sabes? Todas estas mierdas son jeringuillas, tío. O sea, te pinchas sin querer ir, la lia. Los animales están quietos, deben estar restos. Puedes tener tiempo para ti mismo. Estoy segura que tendré una noticia cuando te vuelves. ¿Y qué mal que la llevas todos los bolsillos? No, no, no. No puedes decir... Cómo es que hay que hacer. No me ases, ¿no? Solo el otro día, la gente me ha dejado la interacción con un cúgara que me comunicó con mi en ningún incertidumbre modo. ¿Qué? ¿Vale? Creo que son cuatro diarios. No, cuatro o cinco diarios puede ser. No tiene que hacer una misión con la fruta de azules. No tiene una opción, pero lo hacemos, lo que significa que tenemos una responsabilidad. ¿Sabes eso? No es por eso en que estás aquí. Vale, voy a hacer una misión de estas de un campamento con con animales enjaulados. Voy a volver y a ver qué me dice. O a lo mejor no puedes repetir el animal en el día. Lo cual me gustaría mucho, puesto que así no cazaría repes, ¿sabes? Una vez al día. No, 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 no. No, 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 no. Me han comido la jeta. No, no, no. Vale. Bueno, también te digo, puedes hacer todas las misiones del... del multi. La primera vez que las aceptas es un cojón de oro y un cojón de dinero. Sí, estoy haciendo alguna que otra. Me acuerdo que la última misión te daban... ciento y pico de pasta. ¿Sabes? Sí. A ver, 25 lingotes no te van a dar. Pío, que si algo te da. Pío, que si esto es un cojón de dinero. Hei! ¿Qué? ¿No? Vale. Tío, cuando pones el detalle, el tío va a fallarísimo, ¿sabes? En plan, va con toda la coca. Vale. Vale. ¿Qué mierda? Vale. No, tío. No. 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 Vale. Vale. Ahora he hecho una misión de estas de liberar animales. Ahora voy a volver allí y a ver si me deja hacer otro legendario. Como me deja hacer otro legendario, va a ser la hostia. Vale. También te digo que he tenido una misión que ha sido muy corta. Había de un castor oscuro, ¿no? Sí. Que me la ha pasado rapidísimo, tío. Ha sido muy rápida. No. 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 No, no. 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 Lo voy a intentar ser bueno. Eso es lo que tienes que recetir. Los predadores de naturaleza mantienen las necesidades de los jugadores. ¿Quiere decir que voy a terminar en un tiroteo? Ya tengo para hacer otra vez dos legendarios. Debes investigar. Escuchem esto, simplemente increíble. Estaba recogiendo cero de fuego, cuidado de no deslizar a nadie de su casa. Y en la que me ha dado un hombre, el 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 hombre. ¿Sabes? Este es un hábitat, señora. Podrías estar enfocando a los animales. ¡El nervio! Él me ha dicho mi negocio. Pero, en cualquier modo, ese naturalista experto también dijo que estaba en el mirar por alguna especie rara que había migrado recientemente. ¿Por qué no veas si podías encontrarlo primero? No confío en las intenciones de ese hombre, por un segundo. Y muchísima más experiencia. Si no, pero es que lo importante no es el dinero, lo importante es que a la hora de experiencia, te estás sacando como 3 o 4 niveles. ¿A qué nivel estás? ¿Yo? Espérate que... Está poniéndolo de rastre al guapiti. Ahora mismo, 118. ¿Sabes? Sí. Esta misión ha sido muy rápida. Ahí está el que tengo que capturar. Hay uno que es 10. ¿A qué te refieres, Anas? Seguiremos. No, mierda, 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 la he liado, la he liado, la he liado, la he liado. Que se necesitan muchísimas balas tío para sedar a este hijo de puta. Misión superada. ¿Esta misión, por ejemplo, se podría decir que me ha dado 700 de pereza? Porque este ya lo tengo. Así que voy a venderlo, la muestra. ¿Vale? Y del rol lo termino entre hoy y mañana. ¿Sabe? Cuando digo terminar me refiero a llegar al nivel 20. Sí, después podemos ir más. Más dinero y más... Claro. De hecho, yo, por ejemplo, el cazarrecompensado no lo he terminado entre comillas porque me faltan los legendarios. Pero es que me da mucha, mucha, muchísima pereza tener que esperar 20 minutos, media hora para quedar legendario, ¿sabes? Eso sí, cuando tengas casi todos los legendarios, ¿no? No. En verdad, eso está cheto, tío, porque siempre te estás dando... Todas las misiones te darían 700 de experiencia. Hay gente que me dirá, guau, pues yo me lo guardaría porque así... Yo no me lo guardo, yo hago esto así, ¿sabes por qué? Porque hasta que... Solo puedes llevar 3 legendarios, ¿vale? Al mismo tiempo. Si pudiese llevar 10, sí que farmaría un día entero y vendería luego si no tengo, ¿sabes? Pero como no es así, solamente puedes tener 3. Me da mal rollo, tío, que de repente vaya a hacer una misión y me diga, eh, que tienes el máximo. Y yo, gracias. O a lo mejor te avisa, ¿no? Bueno, rollo... Este tiene ya el máximo, ¿sabes, no? No lo sabe, ¿no? He hecho ganas, me has dicho algo de... Hay uno que es 10 y no lo he entendido y me he rayado, tío. Hay uno que es 10. Bueno, pues bien por él. Hay uno que es 10. ¿Un legendario? ¿Cuál? Pero legendario, eh, ojo. Te hablo de legendario, legendario. Es que los, eh... Los legendarios, legendarios son estos. El de... El que pilla sin misión es un especial. ¿Sabes? Claro, porque en el modo libre puedes pillar legendarios. Entre muchas comillas. Coño, un oso. Ah, no, eran dos osos comunicándose. Entonces no pasa nada. Me acabo de cargar un... Si te digo lo que ha pasado, te ríes. Un lindo pájaro fue a volar. Ese lindo pájaro... Voló hacia mi cara. Ese lindo pájaro que voló hacia mi cara... Murió de la hostia contra mi cara. Ha muerto con tu cara. Yo... Yo sabía que era un poco cara dura, pero... No sabía... Que se refería a eso. Vaya. Uff. Si, no tengo arma. ¿Cómo es? Si. 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 ¿No tengo arma? ¿Cómo que retiros arma? ¿Cómo que retiros arma? Tengo que poner el suelo, eh. El molesto. Venga, vale. Un trade. ¿Qué propones? Nada. Que estoy jugando a un... Mach-Making, eh. Ah, bueno. Un guapití único en su especie. Pues yo ya he llevado a dos, eh. Único en su especie, Único en su especie... No era. ¿Ves? Media hora. ¿Vale? O sea, la misión... Se va cambiando cada media hora. No, media hora a cuarenta minutos. Dejámoslo en cuarenta minutos. ¿Vale? Es que ahora me están saliendo en misiones súper cortas, tío. El rollo que no tienes que buscar nada. Es como que ya han detectado que llevo seis. ¿Sabes? Sí. Ha sido como... A ver, vamos a... Relajarnos un poco, ¿no? Blanco y negro. ¿Un jabalí blanco y negro? ¿Lo puedo tirar como mascota? Por favor. Ok. El animalista que se estampa contra pájaros. A ver. A ver. A ver. Pro Jesús, ahora vuelvo. ¡Yo! Está bien. Son leyendiosos. Que por cierto... No KNOW. Fuera. F fiscal. Vamos. Amén. 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 Yo me acuerdo. Aquí. Este y este son... son top. Parece que el jabalí no ha dejado esta pista. Parece que algo golpeó con fuerza y mató a ese jabalí. Quizás le atropelló un tren. Por aquí han pasado jabalí recientemente. ... 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